La Gendarmería secuestró dos pistolas durante operativos en ruta de corrientes. La Gendarmería Nacional llevó a cabo dos procedimientos en distintos tramos sobre la Ruta Nacional 119, donde secuestró armas de fuego sin documentación en poder de dos ocupantes de vehículos que viajaban por el corredor vial. El primero fue realizado por el Escuadrón 7 Paso de los Libres, mientras que el segundo fue llevado a cabo por la sección Cursu Coatiá. En ambos casos, los efectivos detuvieron la marcha de dos vehículos y tras realizar un control físico y documentológico, descubrieron armas de fuegos ocultas. En el primer procedimiento encontraron una pistola semi-automática calibre 9 milímetros sin numeración visible, junto con un cargador y 10 municiones del mismo calibre. En el segundo procedimiento hallaron una pistola calibre 22 milímetros con un cargador y con una caja con 52 municiones del mismo calibre. En ambos casos, las armas no contaban con la documentación que avale su legal tenencia. La Fiscalía Rural y Ambiental de Mercedes intervino en ambos procedimientos y se dispuso el secuestro de las armas junto con las municiones. Los involucrados quedaron en libertad supeditados a la causa. Información del ámbito policial en Paso de los Libres Durante la jornada del jueves, en horas del mediodía, una comisión policial de la Brigada de Investigaciones, con apoyo de Guardia de Prevención de la Comisaría Primera en zona de la terminal de Paso de los Libres, procedieron a la detención de dos personas mayores de edad por el cual el juez había ordenado su detención por tener varios antecedentes por delitos de robos. Asimismo, estas personas se habían robado una desmalezadora, la cual fue recuperada. Los detenidos en esta ocasión, junto con los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de esta ciudad.